El Instituto Geofísico del Perú El Instituto Geofísico del Perú El Instituto Geofísico del Perú Actualmente viene liderando el equipo de gestión del conocimiento científico del Instituto Geofísico del Perú Lo recibimos con un cálido aplauso y le damos también la cálida bienvenida a nuestro expositor de vida Buenos días a todos los presentes, el Instituto Geofísico del Perú Agradecer a CEPREM por la invitación a este tan importante evento del primer simposio nacional Y para permitir que el GEP pueda transmitir a todos ustedes presentes las actividades de investigación y estudios y acciones que el GRD viene realizando Bien, en primer lugar Comenzamos un poco basándome en la política de gestión de riesgos que dice que el GRD se basa en investigación científica y en la recolección de datos con fines de qué de contribuir a la toma de decisiones para los gobiernos nacionales, locales y regionales Y cuál es la final de lo mismo Es proteger la vida de la población, el patrimonio tanto personal y del Estado Bien, en ese sentido El IGP En su marco de desarrollo y conclusión en la GRD es la función principal que realiza Realizamos investigaciones científicas con la finalidad de ampliar el conocimiento de los mecanismos que generan los diferentes eventos geofísicos extremos sean estos sismos, tsunamis, ilusiones volcánicas, fenómenos de niños, entre otros Y además buscamos identificar entre esos estudios indicadores o parámetros físicos que nos puedan dar la indicación de estimar la opulencia la magnitud y hasta quizá la reducción de los eventos geofísicos extremos Como historia, como mencionaba el doctor Torres antes tenemos un poco que referirnos a la Tierra en el contexto de este universo y Tierra La Tierra tiene 4.600 millones de años de antigüedades de su formación a la fecha De esos estudios, ustedes verán en la diapositiva que las civilizaciones, o sea, tal como las conocemos a agrupaciones humanas estamos sobre la superficie de la mente 6.000 años y si queremos ir un poco más al pasado, el primer hueso de restos humanos que supuestamente clasificaron son los 100.000 años y si queremos hacer una pequeña estadística de que son esos 6.000 comparados con los 4.600 millones de años el hombre está en esta Tierra, .001% de ese tiempo y con los 100.000, .04% o sea, prácticamente nada entonces desde ese punto de vista, los peligros naturales o sea, todos estos eventos geomísicos extremos son simplemente procesos naturales, no son fenómenos entonces tenemos que tener eso presente que nosotros somos unos invitados en este planeta y como me gustó mucho la analogía del doctor Torres, ¿no? es un bien que tenemos que usar, pero de una manera sostenible, ¿cierto? es un bien finito, me gustó esa analogía, gracias doctor Torres es muy interesante, esas palabras de este filósofo norteamericano que las civilizaciones existen solamente por el consentimiento geológico o sea, estamos a tercero, ocurre tanto a nivel extraterrestre como a nivel extraterrestre, de repente digamos un meteorito, un planeta puede chocar con nuestro planeta y ya fuimos como se veía, ¿no? bien, entonces en ese contexto, quiero recordarles esto es conocido, muchas veces hablamos en presentaciones sobre las placas, pero el escenario de estos eventos geomísicos extremos aquí está completamente asociado con la convergencia o el choque de la placa Nazca con el continente sudamericano pero esto no solamente produce sismos sino en esa convergencia de la placa Nazca con Sudamérica se han formado los Andes, se han levantado la caída montañosa a los largos soleros y al levantarse los Andes, que en nuestro país alcanzan elevaciones de las 6.000 a 7.000 metros se han formado los nevados o dado posibilidad para que se queden nevados para que se queden glaciares pero estos nevados glaciares también son fuente de eventos extremos tal como ocurrió en el terremoto del 1970 al desprendimiento de Huascarán causó una reunión que lamentablemente tomó un costo social de 70.000 piedras entonces no solamente tenemos los sismos como producto de la coalición de la placa Nazca en Sudamérica sino también la diapositiva de la derecha ustedes ven un mapa del Perú que parece que está un poco rayado que está anulado esas rayitas ahí significan fallas geológicas en Ingebet ha identificado de centenas de fallas geológicas alrededor de todo el territorio nacional pero muchas de ellas son bastante activas en actividad sísmica por ejemplo el terremoto del Cusco del año 84 pero 85 fue consecuencia de una falla en la Tampoachay el terremoto de Quiches al norte de la Cordillera Blanca también consecuencia de una falla entonces son escenarios de estos eventos cínticos este es un perluyo para ver los estudios que estamos realizando en IGP rápidamente pasamos acá a mostrar que en el mapa de mi izquierda o sea si en la izquierda de ustedes también tenemos un mapa con un montón de puntitos este es un mapa de todos los sismos ocurridos instrumentalmente hasta el año 2014 2016 perdón a nivel nacional pero lo más interesante es el mapa de la derecha tiene unas bolitas que parece que son plantas de playa esos son los eventos cínticos extremos comúnmente que llamamos terremotos y un terremoto es un sismo pero extremo la magnitud de estrema entonces esos son los principales que han ocurrido desde 1900 a la fecha tenemos el terremoto de 1960 frente a Trujillo en la Palleta porque no hubo un tsunami luego en el montón de pelotitas a nivel del centro a sur están los terremotos de Lima del 66 del 40, del 74 de Nazca del 42 del 96 el de Pisco del 2007 más abajito el de Arequipa del 2001 que hecho el paso fue el más fuerte de los registrados fundamentalmente a la persona 28.4 y hasta ahí llegamos luego tenemos el cárcel cíntico de Tancamokevo como el norte de Chile la figurita amarilla en la parte derecha inferior que parece un sub y bajo es lo que se denomina los procesos de acumulación de energía y de carga de energía en los eventos científicos extremos los mismos chiquitos que tenemos acá hablando tienen sus pequeños chiquitos pero no es digamos los que causan digamos desastres naturales sino son los que acumulan energía por decenas a centenas de años hasta que llegan a un pico colapsan y en segundos primero empieza a caída la mitad y viene toda la energía acumulada en esas decenas de las reales lo vamos a ver un poco más del país más adelante bien entonces en GRD como contribuye el Instituto Capista del Perú tiene una red cívica nacional es básico para la GRD porque permite detectar en tiempo real toda la actividad cívica que ocurre a nivel nacional esta es una inversión del estado en el programa presupuestal 068 y ha permitido desde el 2014 a la fecha en que se tenía apenas 6 estaciones hoy tenemos 56 estaciones en tiempo real enviando su información desde los diferentes puntos que ustedes ven en el mapa a la sede central en la Molina donde se detecta ese análisis y el proceso de información en el centro tenemos una vista de lo que llamamos el sistema espejo existe un sistema gemelo existe en la Molina existe un sistema gemelo en la sede de Sicaia en Moncayo IGP de tal manera que por algún caso extremo la sede principal colapsada esta sede de Sicaia sigue funcionando como si fuera un switch automático a la luz que se prende y a la derecha tenemos un esquema típico de una estación satelital entonces como GRD nosotros tenemos que mantener operativo día a día y año a año este sistema y aún más fortalecerlo tenemos 56 y una brecha 256 y una brecha 256 luego tenemos una red la celerométrica nacional y por qué ustedes preguntaran que existen dos redes o por qué tantos instrumentos la primera red se requiere de tener información instantánea para determinar dónde fue ese o por qué su magnitud y a qué distancia de la ciudad más cercana se encuentra pero esta red tiene 197 instrumentos a nivel nacional de los cuales solamente 70 están conectados a la sede lima nos permite estimar lo que ustedes conocen como la intensidad del sismo que en palabras significa el nivel de sacudimiento del sismo es decir, cómo se saquea el suelo porque eso es lo que afecta a las estructuras las estructuras tanto de viviendas como obras de grandes higienerías por lo tanto esta red cumple un papel importante para la higienería ¿no? permite también generar datos para mejorar las normas de construcción bien y toda esa información que es recolectada a través del monitoreo de información y datos llega al centro sismológico nacional o CENSIS que está también en la sede de Camacho donde se procesa la información y su finalidad es emitir el boletín sísmico ya mencioné el boletín sísmico que está aquí se menciona donde ocurrió el sismo la latitud, longitud, profundidad del sismo y la intensidad del sismo en la localidad más cercana al sismo esta información obviamente nos permite en primera instancia a DHN la Regresión Nacional de la Perfección de Hidrografía y Perfección de la Marina para el caso de sismos que pueden generar tsunamis porque el centro está en el mar a INESI y a CELEFRE que les envía esta información para las actividades correspondientes luego este tenemos aquí otro sistema de monitoreo que nos va a participar a nivel nacional para hablarles ahora del monitoreo volcán el día de ayer no sé si ustedes tomaron conocimiento este IGP inauguró el CEMPUL el Centro Bucanológico Nacional que está en la sede de Arequipa esta sede este CEMPUL es un centro de monitoreo de la actividad sísmica asociada a los volcanes ¿por qué? porque la actividad sísmica es uno de los síntomas que los volcanes tienen antes de entrar en un proceso deductivo internamente los volcanes tienen como una cámara y cuando el agua de hierro empieza a fumigar y levanta la tapa de la tercera igual el volcán cuando empieza a entrar la actividad empieza a hacer un corvojeo que estira las paredes que lo rodea y genera ese espíritu es uno de los parámetros y también acá en este CEMPUL es un proyecto también realizado gracias al estado de los últimos años ha permitido instalar 42 estaciones sísmicas en los 10 principales volcanes del sur del Perú obviamente incluyendo el Misti el Rubinas el Chachani el Tixani que son los principales que están en las zonas mayormente pobladas este sistema además de monitorear la actividad sísmica monitoreamos sistemas de vehículos no tripulados o sea pequeños drones que vuelan sobre el volcán para captar la emisión de gases y también se tienen cámaras este fotográficas a distancia para monitorear la altura de las fumarolas o el contenido de de cenizas bien aquí les muestro no sé si ustedes se acordarán que hubo una prevención sísmica para la ciudad de Lima dijeron después del terremoto el último terremoto de Lima en el 74 unos científicos norteamericanos pronosticaron pero predijeron que entre octubre y noviembre del año 1981 iba a ocurrir un ciclo de magnitud 9.5 eso creó obviamente gran alarma yo le he puesto como título la prevención sísmica no existe es imposible predecir lugar y fecha podemos decir posiblemente lugar podemos pronosticar el lugar como ahora lo podemos hacer vamos pronosticar el lugar pero no podemos poner fecha cuando uno pone fecha es una prevención entonces en ese sentido yo traigo esta diapositiva para decirles que existen nuevos sistemas observacionales nuevos sistemas observacionales que contribuyen a la GRD porque ahora nos permite monitorear el proceso que sufre la tierra antes del sismo hasta hace unos años atrás solamente podíamos decir el sismo la ola llega en pie no puedo decir me va a bajar el pie entonces antes solamente podíamos saber sobre el sismo cuando el sismo ya me había golpeado pero ahora podemos saber la proximidad del sismo con estas tecnologías que se llaman ahora la geodes espacial que desde el espacio podemos medir cuantitativamente o sea milimétricamente como la tierra se va deformando y en su camino al siguiente terremoto y ese es el dibujito que les mostré anterior de su vida y ajá entonces que tenemos en esta gráfica esas tecnologías ahora nos permiten decir que Lima va a tener un sismo no menos de 8.5 grados en el camino en la figura de ustedes de la derecha ven lo que llamamos la gran aspereza la gran zona de acoplamiento que se entiende desde Chancay hasta la parte de Chile teóricamente esa área sería el área de ruptura al próximo sismo sabemos que estamos en camino en la pendiente de su vida no sabemos exactamente aún ese instante que va a caer de golpe ¿no? toda esa energía se va a liberar lo que tenemos en la izquierda arriba es un resultado que ocuimos para después del terremoto del 2007 ¿no? ustedes ven unas flechas que se están viendo la vía en Paracas hacia el oeste esas flechas indican que después del sismo del 10 de agosto 2007 toda la vía en Paracas se movió un metro ochenta hacia el oeste un segundo antes de la hora del sismo en el distrito de la tarde ese punto se estaba moviendo en la dirección desde la placa hacia el noreste y en la dirección de segundos se movió en su dirección y todo lo acumulado en los decenas de años que tenía que llegar a esa cumbrecita antes de bajarse se regresó un metro ochenta hacia el oeste eso es lo que nos va a pasar a nosotros en Lima en algún momento ahorita nos estamos viendo 21 milímetros hacia el noreste pero cuando ocurre el terremoto nosotros andemos a decir Lima se desplazó ¿no? un metro ochenta dos metros la cantidad que es el es el proceso de la teoría de rebote el ácido que no es que no va a ser la teoría corto ¿bien? en la parte inferior la que tiene unidad de cala ustedes ven unas manchitas rojitas hay de diferentes tamaños esas son zonas de acoplamiento son zonas de acoplamiento y las más pequeñas cuando se rompen ¿no? genera un ciclo chiquito pero cuando más grande es la zona de acoplamiento tenemos un ciclo mayor cuando ustedes ven en la zona de acoplamiento obviamente imagínense que cuando es un terremoto el número 9 una señal cívica mucho más claro bien entonces ¿qué estamos haciendo en TRD para la parte de Lima? estamos implementando un sistema de alarma cívica que es el algunos han escuchado el sistema de alarma cívica en la en la diapositiva de la izquierda ustedes ven círculos verdes y círculos azules que significan la actividad císmica frente a la costa y los triaculitos que ustedes ven en la parte interna del continente significan las estaciones acelerolétricas pues bien en la derecha hemos hecho un gráfico que dice que si el sismo ocurriera donde están las estrellitas y hubiera y la única estación fuera la que tenemos en la escuela carnaval de la punta esa flecha roja que va desde la estrella en la parte central a la punta pasando por la isla hasta la regreso no sabríamos del sismo hasta que no llegue esa señal a la punta entonces ¿qué podemos avisar? solamente que ya el sismo está en la punta y tendríamos dos segundos para avisar a la gente de la Molina Don Lince este de San Borja que está viniendo un sismo en los segundos pues bien en este proyecto en el cual obviamente contamos con la coordinación de de HN y TESI Lima tiene la suerte de tener una isla a 60 kilómetros al oeste entonces si un sismo ocurre frente a Lima a la altura de la isla la primera en registrarlo es la estación en la isla hormigas como vamos a ver así en el video y de ahí esos 60 kilómetros la onda viaja a raíz de 6 kilómetros por segundo entonces la onda de radio viaja en 10 segundos entonces tendríamos esos 60 kilómetros de viaje que nos va a demorar a la otra sismo que ya le corta para dar los avisos a la ciudad pero también eso tiene una una relación dependiendo de donde ocurre el sismo por eso es que hemos puesto ahí que el tiempo de alarma es función de la distancia de la fuente sísmica al lugar a donde uno quiere avisar menos el tiempo de llegada a la primera estación como ejemplo ustedes espero ver claramente en la otra línea que muestro de color verde en la estrellita que está más cerca a la costa si yo quiero avisarle a la punta que ha ocurrido un sismo en la estrellita que está pegada acá casi por frente a Chancay ¿no? y yo tuviera una una estación detectora frente a la la al evento entonces ese tiempo que podría ser un segundo o dos segundos menos el tiempo que le tome encargar todo el tiempo largo sería lo que podría existir de tiempo de aviso a la ciudad de Callao y por ejemplo si solamente acá no tenemos este veamos este cuadrillo si hubiéramos estado tenido este sistema para el terremoto del 70 en el epicentro del terremoto del 70 que fue frente a Chimbote estaba a 349 kilómetros aproximadamente entonces hubiéramos tenido casi un minuto de aviso de que está llegando una onda cívica desde ese terremoto de Chimbote entonces el tiempo de aviso es función de la distancia eso es para no crear expectativas cuando hablemos del sistema de alarma va a depender de donde ocurre el sismo con respecto a donde donde se avisa bien acá solamente rápido en la gráfica en la vista superior izquierda está la vista hormiga es una pequeña vista muy muy pequeña este casi no estaría hoy acá en los 10 ahora no puede empezar a solas barras en el ciclote y en el lado extremo derecho en el faro que existe ahí ustedes ven que en el lado derecho de arriba una antena esa es la antena que nos permite a nosotros tener información 60 kilómetros de tiempo de anticipación o sea casi 10 segundos cuando la onda el sismo pasa por el himno de la hormiga tenemos nosotros 10 segundos para poder hacer algo 10 segundos es bastante pero es una norma que antes no tuvimos 0 segundos solamente solamente para comenzar ustedes deben haber escuchado el caso mexicano que México tiene un sistema de alarma sísmica exitoso Lima no tiene falso ustedes ven en el mapa Ciudad de México en la flecha roja que va de Ciudad de México que está en el centro hacia la costa hay como casi 400 kilómetros entonces cuando los sismos igual que en Perú o Lima ocurren aquí abajo en la parte inferior frente al mar entonces la onda sísmica tiene 400 kilómetros para caminar y Ciudad de México tiene esos 400 kilómetros de avance en el centro de aviso entonces siempre van a tener éxito para los sismos que ocurren en el mar pero en septiembre el año pasado les falló porque se concluyó en tierra cerca a la Ciudad de México entonces hay que también nosotros como población educarnos que los eventos sísmicos y los sistemas de alarma tienen tienen algunas restricciones y para no mentirles que tiene restricciones esta es una noticia que fue a parar la Wall Street Journal cuando Japón instaló su primera red sísmica submarino en el año 2008 ustedes saben que hay el sismómetro que se pone en el fondo del mar que sería genial que nosotros también para cubrir la no cobertura de las fuentes sísmicas a la costa pero la alerta sísmica les llegó a las ciudades japonesas mucho después de que el sismo ya les había llegado entonces ¿qué quiere decir esto? que hay veces los sistemas de alerta en sus primeros inicios tienen algunos eh por lo cual decimos científicamente tienen falsos ¿cierto? y que quiero mostrar con esto que tenemos nosotros también en cuestión de riesgo de sal como también lo mencionaron anteriormente tenemos que desarrollar una cultura social la cultura social entre manos ¿qué hacer? con un riesgo determinado porque los riesgos tienen un factor de escala y un factor de tiempo ¿no? el riesgo de sismos es diferente al riesgo de tsunami personalmente tenemos veinte minutos en que recién la primera hora de su momento va a llegar a la respuesta en el caso de Lima pero decimos otra mujer tenemos máximo de diez segundos y cero y aquí es para que tengan idea ¿no? de que todo eso eh se le prende bien organizado y tenemos que elevar a esta cultura de prevención en la gestión de riesgos de Sanchez es para nuestro caso en Lima hacer una pequeña extrapolación del último terremoto muy inventado que dije bien también venimos mencionando del gran terremoto del 1746 en ese entonces Lima tenía 60.000 habitantes esto es un pueblo pero Lima tenía 60.000 habitantes en el terremoto del 40 la ciudad de Lima tenía un guión en el terremoto último último en Lima el 74 teníamos 6 guiones guión en 2019 tenemos casi 11 guiones entonces vemos la envergadura de gente que tiene que recibir esta información sobre la gestión de riesgos especialmente la parte de sismos ¿no? y todas las medidas que tanto el MES como se le prende tienen que hacer y llegar esta información a todos los gobiernos eh locales y a los gobiernos eh regionales eh bueno esto ya lo puedo pasar rápidamente era solamente para mostrar que la en tanto esto está dentro del PPR 068 con presupuesto 2019 tenemos la actividad de generación de información eh de estimación y monitoreo de sismos por tsunami sin fallas activas eh tenemos venimos reduciendo brechas generando los coletines sísmicos que es la la principal actividad eh eh de información eh bueno acá eh bueno mostramos que estamos haciendo estudios de de la vulnerabilidad sísmica por exposición en ciudades costeras pero básicamente esto conlleva a monitorear sísmicamente las fallas geológicas que existen a nivel nacional en este caso tenemos la falla de Huitapayana en Ayacucho en los cuales eh el IGP este ha un curso de implementación cíptica para captar esa actividad que es en realidad son magnitudes muy pequeñas y requieren redes específicas la GREP la gran red nacional no es útil si no tenemos que poner es como cuando nos pulsean el corazón nos tenemos que poner el electrodo cerca no lo vamos a poner el electrodo en el corazón pero en este caso tenemos nosotros que instalar estaciones muy cercanas a la zona de actividad en este caso son estudios de de micro micronicidad para determinar la actividad en las fallas luego también tenemos este estudios para inundación en consecuencia de tsunamis en las partes de Chima caben de playas de pescadores de chorrillos eh vemos los niveles de en este caso velocidad los colores rojos son más intensos en la velocidad con la cual las ondas del tsunami se van aproximando a la costa y en el anterior era una cuestión de nivel de liquidación eh ah otros nuevos estudios que hacemos es monitoreamos las edificaciones que existen en las diferentes eh ciudades de la costa para ver su grado de respuesta eh con respecto a la a la a las ondas cítricas eh más claro esto es a través de estudios de geotecnia y microsolidificación acá eh en otro aspecto las fallas activas hemos mencionado que venimos estudiando con la actividad cítrica local pero también dentro del marco del 068 estudiamos la dinámica la parte estática de la actividad sísmica es una y la parte la dinámica la medimos con los sistemas eh de geodes espacial que nos permite ver como las fallas se van desplazando en su tiempo acá tenemos unos resultados de la cordillera blanca que dice esta cordillera es la más de la mayor extensión a nivel nacional tiene 200 kilómetros de largo a lo largo de la tuerca del santa básicamente y en el lado derecho ustedes ven unas este una barra de color verde que significa los desplazamientos de la componente norte-sur este-oeste y la vertical es decir monitoreamos en el tiempo como varía la posición de ese punto y podemos estimar sus velocidades y de estas velocidades como la flechita que ustedes ven en el mapa podemos estimar en potencial sí es decir hacer una inversión matemática que nos va a permitir estimar la magnitud del círculo lo mismo se está estudiando en las fallas de Tapomachá en Cusco y también tenemos monitoreado toda la costa entre Moquegua y Tacna con estaciones permanentes que son las flechas que están ahí en la en el gráfico central que obviamente están siguiendo la dirección del empuje de la Placa Nazca empuja incisablemente la dirección floreste y eventualmente igual que ocurrió en Arequipa en 2001 se va a regresar hacia el sur hoy cuando ocurre el terremoto acá por ejemplo en el gráfico de la de la izquierda de estos productos que entregan estos estudios podemos ver la serie de tiempos de una estación que está en Tacna cerca a la frontera con Chile y ustedes ven la figura del superior que había una pequeña y luego una caída y luego un continuo esa pequeña caída está asociada al terremoto de Iquique del 2014 es decir capta la caída ustedes ven que se está acumulando la energía luego tiene una pequeña caída porque se liberó parte de la energía a pesar de esta estación que está en Palpa está digamos estaba a unos 80 kilómetros de distancia del centro estos son los estudios ya más a detalle de microzonificación címica que hacemos tenemos los productos realizados en 2018 sonificaciones címicas en las ciudades que ustedes están viendo ahí y en 2019 se están realizando básicamente estudios de microzonificación y geotécnica en Piura Talada Máncora Corropón y otros estos estudios de microzonificación címica básicamente que consisten en estudios de monitoreo de vibraciones ambientales reflexión címica y resistividad eléctrica son métodos técnicos de los cuales la única finalidad es encontrar cómo responde el suelo al paso de la onda címica el factor principal es el periodo de respuesta del suelo o factor de amplificación ustedes deben escuchar hablar que las ondas címicas al pasar por diferentes terrenos se amplifican pueden ser por ejemplo en roca la onda címica es como ese pero en suelos sedimentosos la onda címica puede duplicar en el caso de la molina en el caso del sacrificio los factores de amplificación son diferentes y por eso los estudios de microzonificación y geotécnica son necesarios porque esto influye para normarse en la forma técnica de construcción también se están haciendo estudios de respuesta en los correos otros estudios se están monitoreando qué pasaría si se ponga la recta en el lugar como serían los niveles de inundación cuesta abajo o tierra abajo así voy a correr también monitoreando deslizamientos en moncabelica quiero llegar a la parte a esta es la parte de desarrollo tecnológico también para la GRD que se han desarrollado sistemas de alerta de huevos tan cooperativos estos sistemas de alerta huevos se ponen en los caoses han sido probados con resultados exitosos desde la consecuencia de año 2007 esos son de los humanos la figura de los caoses donde están instalados los instrumentos a la derecha el caos que pasa cerca de los tratores de Inamarca que es Australia tecnológica de desarrollo y otra técnica nueva que se ha desarrollado para GRD es un radar de apertura sintética este radar es un radar transportable pequeño de la mitad de tamaño más o menos que se transporta e ilumina las bandas de un cerro para medir digamos el grado de deslizamiento que pueda tener porque este radar mide el desplazamiento con una resolución de 5 milímetros entonces si hubiera si este sistema lo tenemos monitoreando de manera permanente en una localidad específica podemos ver en el tiempo cómo va variando este desplazamiento ya en el radar se va a aprobar en la ciudad de Huancabélica y también ya estamos digamos en convenio con Inageín para estudiar glaciales también se desplazan este radar es ideal para eso todo esto ha sido desarrollado en el IGP con fines obviamente de precios de la ciudad yo creo que ya me va a cortar en los últimos slides de un proyecto muy interesante que está realizando el IGP que tiene que ver con sedimentación el IGP ha iniciado estudios de sedimentación y transporte en las cuencas del norte que son muy importantes especialmente en las épocas de la ocurrencia del fenómeno del lino con las altas precipitaciones la sedimentación es muy peligrosa para las obras hidráulicas que existen en la región para los envases y las represas ¿no? si se acumula demasiado sedimento les reduce digamos la capacidad de almacenamiento en el caso de los envases y por otro caso si hay compuertas en estas obras esas compuertas al final quedan inoperativas una vez tuve oportunidad de visitar la represa del mandaro y la represa en las compuertas ya no la podían hablar porque tenían dentro de la formulación de sedimentos entonces los sedimentos son importantes en este programa que van a hablar sobre el tema de la tarde realmente de sedimentación pero el IGP está desarrollando estas tecnologías para modelar y para monitorear los niveles de tanto de caudal como de acumulación de transporte de sedimentos también que está implementando fondos de IGP y también fondos de de COSITEC donde sí para tener un laboratorio donde se van a analizar este tipo de sedimentos necesarios para continuar con los estudios que se han mencionado y luego luego tenemos los estudios en el fenómeno del niño que se viene realizando que contribuyen con el ENFE ¿no? este a través de modelados de propagación de las que tenemos coletines mensuales que se producen también este otro nuevo estudio en GRD que se ha iniciado es buscar una relación entre insectos forestales con la ocurrencia de eventos del niño y la niña en el caso de Moncayo tenemos estudios de para poder administrar este los recursos hídricos en la en la cuenca de Mantaro a través de encontrar un balance energético entre la evo transportación y la digamos este y el sistema de lluvia del sol y finalmente así era la reflexión desde la última desde los desastres naturales ocurren no porque la tierra hizo algo inesperado sino porque los seres humanos escogimos construir en lugares no adecuados o lugares sin tomar las previsiones correspondientes y aún ampliando como también mencionó el doctor Torres sin conocer muy bien los peligros naturales que están asociados a esas zonas y finalmente gracias por su atención y los seguidores en la página web gracias y disculpen